En el marco de la celebración del Día Mundial sin Tabaco, el cual se celebra el 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y sus asociados presentan un nuevo proyecto de iniciativa de ley, denominado Ley de Control del Tabaco y sus Productos. La actividad de hoy obedece a la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, que es una conmemoración organizada por la Organización Mundial de la Salud y que sirve a los países que conformamos la organización para hacer una serie de reflexiones en virtud de cuál es el estado del tabaquismo en nuestros países, cuáles son las acciones que los estados responsables, como responsables de la salud de las poblaciones, han estado desarrollando y ir generando o motivando al desarrollo de acciones encaminadas al control del tabaco. Con esta iniciativa de ley, es reducir las brechas que tenemos. Ya han habido avances como país en el tema de la ley de espacios libres de humo de tabaco, que está vigente, que siendo un poco autocríticos hemos visto que falta por fortalecer su cumplimiento y es parte de los compromisos que tenemos que ir asumiendo como autoridades a nivel ministerial y como país sobre todo. El tabaco es uno de los agentes más dañinos para la salud y estamos embarcados en una campaña desde hace décadas para sensibilizar los países, las poblaciones en el mundo entero en la importancia de controlar el consumo de tabaco como una medida para mejorar la salud de los pueblos. Se ha pasado y legislado y aprobado una ley hace algunos años sobre la protección de los espacios libres del tabaco, libres de humo. Eso fue un paso definitivamente muy importante, pero hay que reenforzarlo, hay que implementar esas leyes y ese trabajo continúa. El tema de prevención siempre incluye una gran cantidad de facetas, por ejemplo, nosotros tenemos que ser más explícitos en el tema de la propaganda, por ejemplo, del tabaco. Recuérdense que el fumar es prácticamente una de las principales causas del cáncer, no solo del cáncer en el pulmón, sino de otro tipo de dolencias. Son dolencias, son enfermedades que son prevenibles. Nosotros hemos tenido acercamientos, debemos conocerla para ayudar y fortalecer esta ley que realmente es muy importante. Yo escuchaba el lema, digamos no al tabaco, reduzcamos la pobreza y promovamos el desarrollo. Es muy importante dejar para las futuras generaciones un ambiente libre de tabaco, no solo para la situación de salud económica, ambiental. Yo sí insto a todos los jóvenes a que cuidemos nuestra salud, a que nos desarrollemos como jóvenes y a que demostremos que somos luchadores, que somos trabajadores. Con esta iniciativa de ley se tiene como objetivo establecer las medidas necesarias para proteger la salud de las personas, informándoles sobre las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco.